SER PODCAST Hola, bienvenidos. Esto en Cadenas Eres. Ya estamos aquí. Repasando los éxitos de montones de años. Me acaba de decir alguien de 45 años en la radio. Jesús. Y nos acompaña Chaka Canclar. In the cool of the night, when nothing seems right, the feeling can take you. Strange as it seems, you make your own dreams come true. If you try to conceal the way that you feel, whether ask or drop off, just to show who doesn't cry, I'm keeping my own. Oh, yeah. What you gonna do for me when the gone gets tough, boy? What you gonna do for me, tell me truly? What you gonna do for me when the chips are down? What you gonna do for me? What you gonna do for me? What you gonna do for me? What you gonna do for me when the chips are down? What you gonna do for me when the chips are down? You don't have to tell me I'm to blame for this. What you wanna do for me? You don't have to tell me I'm to blame for this. ¿Por mí? ¿Qué vas a hacer para mí, Doña Chacacán? La banda británica The Influence. Una cantante de sesión que lo hace muy bien, Romina Johnson. Me encanta este tema, Taste of Beer Love. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tocando en octavas como Wes Paul Brown ¡Suscríbete! 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 In the morning Fever all through the night Sun lights up the daytime Moon lights up the night I light up when you call my name And you know I'm gonna treat you right You give me fever When you kiss me Fever when you hold me tight Fever In the morning Fever all through the night Fever all through the night Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz